Soy Mario Huerta de la Oficina del Alto Profesionado para la Paz. Estamos también presentes acá en esta feria para los colombianos en el exterior, en Miami. Y pues definitivamente es muy importante encontrar instituciones como la Unidad de Restitución de Tierras. Mostremos efectivamente que hay un compromiso por parte de todo el gobierno nacional en la construcción de paz. Estamos difundiendo los distintos puntos, los distintos acuerdos que hasta el momento ha sido logrado en la mesa de conversaciones. Y la gente se acerca muchísimo a preguntar sobre el tema de Tierras y específicamente de restitución. Por eso la importancia de que todos estemos acá unidos, mostrando los avances del proceso y las tareas que ya viene prendiendo el gobierno nacional.